hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube por si todavía no me conoces mi nombre es caro soy la creadora de look like paper mi emprendimiento de papelería creativa para fiestas donde además de vender productos para decorar fiestas temáticas infantiles también tengo una academia online si te interesa participar de alguno de mis talleres creativos te voy a dejar acá abajo en la descripción toda la en el vídeo de hoy te voy a enseñar a crear paso a paso una tarjeta ideal para regalar en un cumpleaños en algún evento la tarjeta que yo voy a hacer va a ser con la frase feliz día para que puedas adaptarla a cualquier temática y a cualquier evento vamos a ver cómo cortar las distintas figuras con troqueles y con una troqueladora manual y te voy a enseñar cómo armar una composición floral para que puedas adaptarla a cualquier estilo vayamos a la mesa de trabajo así empezamos a crear esta tarjeta vamos a empezar a crear la tarjeta para eso voy a utilizar una sisaya para poder cortar la parte del fondo de la tarjeta que van a ser tres capas una más grande que la otra vamos a ir super poniendo las para que quede lindo y como son cuadradas mejor dicho rectangulares vamos a utilizar la sisaya que es una herramienta perfecta para hacer cortes rectos impecables así que vamos a elegir dos colores para poder generar contraste yo voy a elegir el blanco este que tiene un texturado muy lindo y le va a dar un detalle muy especial a la tarjeta y también elegí este celestito que va a combinar bien porque ahora les voy a mostrar la paleta de colores que elegí para la tarjeta que va a estar entre los tonos azules con detalles en rosa gold que va a quedar super lindo casi siempre elijo colores tirando al rosa al lila amarillito esta vez la verdad que quise hacer algo diferente y que quede elegante así que con estos dos colores vamos a empezar a cortar las capas de atrás para generar lo que sería la base de nuestra tarjeta vamos a cortar primero la capa de atrás de todo que va a ser blanca estos son los colores que elegí yo obviamente ustedes pueden elegir los colores que más les gusten combinarlos como quieran lo que sí les recomiendo es que estas tres capas las vayan superponiendo con diferente color para poder distinguirlas y generar contraste vamos a cortar de 14 centímetros por 18 este va a ser el alto de nuestra tarjeta 18 centímetros luego vamos a cortar otro rectángulo de 18 por 11 esto va a ir así colocado y ahora vamos a cortar uno más que va a ser un poco más pequeño que va a ser de 12 por 9 y este lo vamos a colocar para acá así nos va a quedar todavía no está pegado pero así nos va a quedar la base de nuestra tarjeta ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar algunos detalles como para generar una composición de flores acá también pueden jugar un montón con la paleta de colores que más les guste yo estos detalles los voy a cortar con algunos troqueles que ahora les voy a mostrar y con mi troqueladora manual también si tienen plotter de corte pueden diseñar las flores o lo que sea que le quieran colocar acá como detalles con el illustrator o con el programa diseño que utilicen y cortar con flotter hay un montón de posibilidades a la hora de crear tarjetas esto va a ser la paleta de elegida para crear la composición de flores y hojitas que hagamos en la tarjeta elegí un montón de colores tirando a lo que es beige y azules celestes también un color menta como para agregar algún detalle que resalte también me gustó mucho este rosa gold que me pareció que estaba bueno como para las hojitas bien ahora les voy a mostrar algunos troqueles que tengo estos son de artesana una marca que vende acá en argentina también un montón de productos para scrap este es un diseño de flores que me encanta me parece que suma un montón tiene también estos detalles que con la troqueladora manual queda como un embossing como un grabado en el papel me parece que está muy lindo acá atrás pueden ver el diseño como queda los palitos no los voy a usar pero si voy a usar varios tamaños hay como para ir jugando un poquito con la composición de las flores acá tengo algunos otros pero me parece que voy a usar este acá tengo otro diseño también de artesana que tiene un montón de florcitas todavía no lo abrí este lo tengo sin estrenar pero lo vamos a dejar para otro proyecto otros diseños que les quiero mostrar no me acuerdo muy bien de qué marcas son pero algunos son también de artesana otros pueden ser de llora bailora o alguna marca muy conocida de scrap también estas hojitas las voy a usar también como para generar follaje digamos en la composición me gusta mucho esta para agregarle también algún detalle estos que son como con unos puntitos queda también muy bien y este de las hojitas que es un clásico también parece que va a sumar acá tenemos otra florcita por si queremos sumar otro tamaño los voy a ir sacando así procedemos a cortar son imantados acá donde los guardo yo es como una placa imantada para que no no se caigan está buena como para organizarlos bueno vamos a utilizar estos este de las florcitas me gustan mucho me parece que lo voy a dejar ahí bueno vamos a sacar este por las dudas también como para generar más follaje bueno vamos a borrar esto por un lado vamos a traer la troqueladora y vamos a empezar a jugar con los distintos pero que les vamos a sacar acá nuestros troqueles de flores este azul me encanta es un azul marino muy muy bonito vamos a ir cortando medida pues uno ahí y uno más chico le ponemos algún detallecito en menta lo único que nunca me gusta de estos troqueles es que vienen con un montón de pegamento y después el pegamento queda atrás del troquel y el troquel como que se pega al acrílico que le vamos a poner ahora para pasar a cortar y y y y y Es muy lindo como quedan El detalle de las ranuritas Hermoso Y así es como vamos a ir cortando todos los diseños que queramos Para crear nuestra composición de flores ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya con todos los materiales vamos a empezar a crear nuestra tarjeta Les quiero mostrar que yo lo que hice también fue cortar unos Feliz Día Que los hice con el plotter de corte Ahora les voy a poner algunas imágenes para que vean como los fui cortando Pero si ustedes tienen trauqueles con letras o sellos también pueden utilizar para poner la frase que quieran Me gusta el tema de Feliz Día porque puede ir tanto como para un cumpleaños como para una fecha especial Como por ejemplo ahora que se viene el Día de la Madre acá en Argentina Me parecía que era una buena ocasión también como para hacer una tarjeta del Día de la Madre Que diga Feliz Día y no poner mamá ni nada como que quede muy solo para ese evento Digamos, como que se puede utilizar el diseño para cualquier tipo de celebración Así que vamos a ponernos ahora a crear la tarjeta Vamos a ir armando de a poco la composición Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar la base Para poder ir armando la composición encima Vamos a pegar primero este celeste que habíamos cortado con la cizalla Le vamos a ir colocando un poquito de pegamento en las puntas, sobre todo en los bordes Vamos a dar vuelta con cuidado Y la vamos a pegar bien al borde Bien, bien al borde Si les llega a quedar sobresalido Lo que pueden hacer después es con una tijera cortar la parte que quedó sobresalida Y listo Súper fácil Ahora vamos a colocar la otra parte Que esta la pueden colocar en el medio, la pueden poner un poco más abajo Como a ustedes les guste Son simplemente detalles Bueno, esta sería la base de nuestra tarjeta Lo que vamos a hacer ahora Antes que nada voy a pegar estas dos Estos detalles Que yo hice Yo en realidad hice acá dos tamaños Hice un tamaño más chiquito y un tamaño más grande Porque no sabía cuál me iba a quedar mejor con el tamaño de la tarjeta Pero me parece que voy a usar el más pequeño Así que lo que voy a hacer primero es Me ayudo con una pinza Vamos a colocarle pegamento Y lo vamos a pegar acá Que lo cortamos en dos capas Para que quede mejor Para poder manipular más fácil Vamos colocando un poquito pegamento En todo el feliz Del lado de atrás Este diseño Lo que hice yo fue crearlo en Illustrator Con la herramienta de desplazamiento Le hice una capa de atrás Luego lo exporté en SVG Y lo mandé a cortar al plotter de corte En dos capas Perfecto Bueno, me queda colocarle acá el puntito a la I Y el acento La tilde Vamos a dejar este para un costado Entonces Así no interfiere Acá no molesta Y voy a pegar El nombre Para poder usar el espacio que me quede Para crear mi composición de flores Entonces Lo podemos pegar Con relieve Si quieren Me parece que va a quedar muy bien Así que voy a ir a agarrar un pedacito de goma eva Vamos a cortar Unas tiritas Muy, muy finitas De goma eva Para generarle Un pequeño relieve Al nombre Ahí está Vamos a dejar que seque Un cachín Al costado Sacamos lo que no nos sirve Listo Mientras podemos ir probando Igual A ver A ver Cómo nos va quedando Acá Vamos haciendo la prueba Yo siempre les recomiendo Que presenten Antes de pegar Porque capaz quieran modificar algo Una vez que pegaron Ya No hay mucha vuelta atrás A veces se puede arreglar Igual Una vez definitivo Pero bueno Es preferible no llegar a eso Así que podemos ir probando Distintas combinaciones Miren que linda que queda Esta flor así Ahí Me encantó Amé esta A ver Qué más tenemos Por acá Creo que tenía Un azul grande Que la quiero usar También ¡Gracias! Siempre trato de no ser muy estructurada en cuanto a la composición A veces pongo tres, a veces pongo cuatro Como para jugar un poco Bueno, algo así me gusta, me gusta mucho como queda Así que vamos a ir con algo así Ahora que te hemos presentado nuestra composición de flores Vamos a poner el feliz día Que me gustaría como que quede ahí Vamos colocando donde pusimos la goma eva Vamos colocando todas gotitas de pegamento En la descripción les voy a dejar todos los materiales que estoy usando Con los links Para que los puedan conseguir Ahora con cuidado Vamos a ir armando esta composición de flores Voy a sacar con cuidado las de más arriba Las voy a ir pegando entre sí Para no confundirme ¡Gracias! 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 Bueno, estos palitos Yo por lo general les voy poniendo en las puntas No le pongo en toda la figura El pegamento Ahí va pegando A veces hay que sostener un cachín Un poquito Un ratito Bien Esta que la quiero poner ahí Vamos a ponerle también Pegamento También me gusta ponerle en los cabitos nada más Para que después las hojas como que se levanten Y no queden tan rígidas Pegadas sobre el papel Entonces pegamos capas desde la punta Y estas hojitas se levantan Eso me parece que queda muy bonito también Obvio que va a gusto de cada una Una vez que pegamos las hojitas del fondo Ya después podemos pegar las flores encima Si se sale un poquito el pegamento No se preocupen No se va a ver después No se va a ver después Así es como queda la tarjeta feliz día Que hicimos en el proyecto de hoy Bueno, espero que les haya gustado Este nuevo proyecto Que les enseñé a hacer en YouTube Súper fácil Lo único que necesitan Son algunos troqueles de flores O si se dan ustedes Mania con la tijera Y dibujando también los pueden hacer Como verán No son flores muy estructuradas Son súper fáciles de azar Las hojitas lo mismo Espero que me dejen un comentario Me cuenten Qué les parece esta nueva tarjeta Si la van a hacer Si van a hacer alguna parecida ¿Qué les pareció la paleta de colores que elegí? Me pareció a mí súper elegante Con este azul marino Con detalles en menta y celestito Y las hojitas en color rosa También me parece que suman un montón Así es como queda el feliz día en relieve Esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video En la descripción les voy a dejar info Sobre todos los materiales que utilicé Para crear esta tarjeta Nos vemos en el próximo video Chau